Que es muñeca preciosa Pero con el rumbo de tu risa Eres una diosa En tu cabello tiene en el cielo Un montón de roces Pero con el rumbo de tu risa Eres una diosa Por decir que yo te canto Y lleno en la boquita Y me gusta besar de todas Y es de muñequita Por decir que yo te canto Y te beso en la boquita Y me gusta besar de todas Y es de muñequita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!